¡Felicidades! ¡Felicidades! Tengan claro una cosa, van a tener a la presidenta más valiente. Van a tener a una presidenta que va a enfrentar a la delincuencia. Voy a cuidar de sus hijas, voy a cuidar de sus hijos, voy a cuidar de sus familias. Tengan la certeza, se acabaron los abrazos a los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley, se les acabó la fiesta. Antes de partido, tengo patria. Antes de partido, tenemos república. México es primero, por eso estamos juntos. Por eso vamos a defender la vida, la verdad y la libertad. Yo les digo, están listos para votar y defender la vida. Están listos para votar y defender la verdad. ¿Están listos para votar y defender la libertad? Pues entonces no tengan duda. Vamos a ganar porque sabemos hacer mejores cosas. ¡Viva México! ¡Vamos a ganar! Xochitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. ¡Viva México! Xochitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón 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 Fuerza.